Muchas gracias, señorías. Un saludo alcalde, señor Espadas. Hace tiempo que no nos vemos. Yo creo que ni usted era alcalde ni yo era diputado cuando es la última vez que nos vimos. Sabe que tiene mi respeto porque creo que es genuino su interés y su trabajo en pro del cambio de los modos de movilidad y en favor de evitar el desastre que supone el cambio climático. Estoy muy de acuerdo en algunos de los puntos que he ido exponiendo y, en particular, en los que ha resaltado el señor Bataller en lo que refiere a la cuestión de la financiación de las medidas que hay que ir adoptando progresivamente y a la subfinanciación que padecen las Administraciones públicas, no solo en materia de cambio climático, sino en general en materia de servicios públicos, en materia de prestación de cualquiera de sus competencias. Dicho eso, creo que ha pasado demasiado rápido por encima y no es mi voluntad a fear la intervención porque creo que era de mucho interés, pero creo que ha pasado demasiado rápido por encima del principal problema que se tiene en los ayuntamientos y es que existe una contradicción importante entre las medidas que hay que adoptar y la popularidad de estas para con los vecinos. Yo estoy convencido de que alguno de sus asesores le habrá sugerido hacer una gran obra, sea o no coherente con las políticas de cambio climático, para acabar la legislatura y que no sea excesivamente duro con los usuarios del vehículo, dado que la mayoría de los votantes tradicionalmente son usuarios del vehículo privado. Y que de la mano de ese tipo de lógicas electorales a la que están sometidos, insisto, en general la mayoría de los cargos públicos, pero en particular también los alcaldes, de lo que se trata ahora, suceden cosas como la propuesta del tranvía de San Francisco Javier, en la que yo creo que lícitamente hay colectivos que plantean que habría que restarle espacio al vehículo privado en lugar de parte de la flora que hay en las medianas de esa avenida. A mí me gustaría, si es tan amable, desarrollar un poco esta cuestión, porque me parece capital y central, dado que es una de las principales problemáticas que tienen. Y entrando en algunas de estas cuestiones más concretas, añadiría otro elemento, y es que si ya es de por sí difícil afrontar la cuestión de las medidas en pro de frenar el cambio climático y, por lo tanto, contra el enemigo público número uno para frenar el cambio climático en los entornos urbanos, que no es otro que el vehículo privado, si ya es de por sí difícil, cuando no se es riguroso, es doblemente difícil. Y hay algunas de las últimas actuaciones, anuncios, etcétera, del Ayuntamiento de Sevilla en concreto, que a mí me parecen, por lo menos, que hay que someterlas a juicio. En primer lugar, el gran proyecto de Palmas Altas, que seguro que lo conoce, y que me temo que ha tenido a gente poco rigurosa elaborando los estudios de movilidad. Los expertos con los que he consultado apuntan que aquello se va a convertir en una verdadera bomba de tráfico, bomba de movilidad, si finalmente se desarrolla, porque los estudios que se han realizado dicen cosas como que el 30% de los usuarios de ese centro comercial, que es un centro comercial ubicado siguiendo la lógica de la ciudad funcional, esa ciudad funcional que privilegia el transporte y la movilidad por vehículo privado. Dicen que en ese estudio se hablaba del 30% en autobús, cuando usted sabe que el autobús en Sevilla está en la mitad, en uso general, o que los vecinos de los barrios colindantes en un 50% irían en bicicleta. Hombre, creo que es un dato bastante alejado de, al menos, de las medias actuales. Y algo parecido nos pasa, bueno, hablaba de palmas altas porque creo que es de sobra conocido el problema que ya tenemos en el quinto centenario, el problema de bomba de movilidad, con lo que supone esto en términos de emisiones de CO2, y que sería incrementado de forma drástica. Pero es que en el PACES, en el Plan de Acción para el Clima y la Energía de Sevilla, nos encontramos con cosas parecidas. No hay ninguna medida seria, desde nuestro punto de vista, que se vincule con aquellas cosas que sí puede hacer el Ayuntamiento de Sevilla. Por ejemplo, abanderar una postura más valiente en el Consorcio Metropolitano de Transporte de Sevilla, en el que tiene un cuarto de las participaciones, para propiciar una mejora y un aumento de la calidad del transporte público. Y, además, hay buenas relaciones con la Junta de Andalucía, con lo cual entiendo que sería fácil conseguir hasta el 75% de los apoyos. Y, por otro lado, las estimaciones que se hacen sobre los resultados que va a tener el Plan Bicicleta, por un lado, apuntan a las obras que ya se han realizado, atribuyéndoles prácticamente un 70% de reducciones en las emisiones de CO2, cuando este dato está muy lejos de la reducción real. Creo que se hablaba de… Sí, sí, voy terminando. De 100 millones de toneladas, cuando en realidad está en torno a la décima parte de esto. Quiero terminar preguntándole sobre otros dos grandes proyectos, de los cuales se empieza a hablar en la ciudad, y creo que son de interés, porque están muy vinculados con cómo afronta o lee las grandes obras de infraestructura, que son, en alguna medida, de servicios públicos y, en otras, no tanto, en relación con el cambio climático, un alcalde que se dice comprometido y bandera de la lucha contra dicho cambio climático. La primera es la conexión con el aeropuerto. No sé si se ha estudiado… Señoría, tiene que ir terminando. Es medio minuto. Son dos preguntas muy rápidas y es medio minuto. Se superó ya en un minuto. Sí, sí, termino enseguida. Conexión con el aeropuerto. Me gustaría saber si se ha estudiado la posibilidad de una ocasión con BRT, en lugar de la obra de cercanías con su terramiento. Y, en segundo lugar, usted sabe que hay 600 millones de euros destinados a los túneles bajo el río Balquivir de la C40. ¿Ha usted investigado si habría alguna alternativa para el uso de esos 600 millones, dado que hay un déficit de financiación en otro tipo de infraestructuras que creo que serían más racionales y que no serían obras en favor del vehículo privado? Muchas gracias. Disculpen, señor Pascual.